La mente clara de lo que quiero ser Los bolsillos vacíos solo por esta vez Estoy pa' los que me invocan Paseo pa' robar más ropa Y así me olvido de tu boca Pero te pienso de manera intensa Yo creo que no es normal tanta coincidencia Y es que creo que es tan fuerte tu presencia Y ahora estoy pagando todas las consecuencias ¿Por qué me cuesta tanto borrarte? ¿Será que a mí algo tú cambiaste? Tengo miedo que se me haga más tarde Y que de todo no pueda sacarte ¿Ves? Que pasa el tiempo y estoy arrepentida Que mando un blon se me pasan los días Yo siempre supe bebé quién sería Y ahora me desconozco, estoy aborrecida Si este reloj no avanza, recuérdeme Que la tarde pasa lento matándome Milly me dijo que todo iba a estar al cien Que las peores tormentas se pasaban por ley Y ahora estoy aquí pensando un poco en mí La nostalgia más hecha si se trata de ti Me comé por dentro todo lo que vivimos Inventándome un final aunque no sea contigo ¿Pero quién dijo amigo? Si perreando me buscaste cuando no habían testigo He encontrado tu silueta en todo lado, aún me persigo He escuchado tus palabras, saqué en mi oído Susurrándome ¿Por qué me cuesta tanto borrarte? ¿Será que a mí algo tú cambiaste? Tengo miedo que se me haga más tarde Y que de todo no pueda sacarte ¿Ves? Que pasa el tiempo y estoy arrepentida Que mando un blon se me pasan los días Yo siempre supe bebé quién sería Y ahora me desconozco, estoy aborrecida Buscando eso que tú te llevaste Como tengo estos puntos y aparte Siempre sabrás dónde estoy pa' buscarme Calle de siempre así que baby tú caile Cuando salga el sol voy a arrebatarme Seguro que ya no pienso en los tiempos de antes No hay pa' qué mentirme si ya se hizo tarde Ahora solo que sí, hoy lo que soy pa'lante ¿Por qué me cuesta tanto borrarte? ¿Será que a mí algo tú cambiaste? Tengo miedo que se me haga más tarde Y que de todo no pueda sacarte ¿Ves? Que el tiempo pasa y que lo nuestro fue Y que mis demonios saben el por qué Pero si supiera todo lo que encontré En la oscuridad y en todo lo de ayer Loojiva Loojiva Gracias por ver el video.